un poquito de emoción porque estamos a punto de porque estamos a punto de porque estamos a punto vale ahora sí que es que me había quedado yo en bucle un poquito de emoción porque estamos a punto de empezar el directo número uno en esta nueva plataforma de tu guía en escacia si ya valen he cometido el primer fallo de novata que ha sido dejar la pestaña de tweets y ha salido ahí en bucle y bueno pues bienvenidos a los que estáis aquí se me hace un poco raro el no poder controlar mucho más la plataforma porque estoy dentro de este este como está este panel de control por así decirlo espero que lo estáis viendo bien espero que se esté escuchando bien y un poquito lo que hoy vamos a hacer es hacer ahora hay de acordarme de mirar aquí que estáis ahí arriba y no hay abajo hoy un poquito lo que quiero hacer es esa primera toma de contacto en este primer directo lo que quiero es hablaros de mí creo que casi todo el mundo que ahora mismo está en directo ya me conocéis con lo cual quizás os puedo hablar o descubrir poquito pero bueno como esto va a quedar guardado y será el primer directo creo que puede ser muy interesante el que sepáis quién soy yo que hago aquí y qué es lo que que como he acabado aquí vale si me queréis preguntar cosas sabéis que tenemos el chat de vez en cuando lo iré viendo vale así que no sé si me queréis confirmar que se escuche bien que se vea bien porque estoy pegando unos gritos que me está escuchando hasta el vecino así que no sé si queremos si queréis hacer uso hay perfecto genial lo que voy a hacer es darme medio segundo no sé si al final os habéis animado a hacerme muchas preguntas vale en instagram que os he dejado pues esa fotito en la que os preguntaba pues si queríais hacerme preguntas que me hicieseis creo que al final nada habéis pasado de mí increíble aquí creo que sí que me habéis hecho vale me habéis hecho dos preguntas al fantástico genial ha sido un éxito masivo lo mejor de todo es que lo han visto 382 personas que os tengo controladísimos pero bueno pues yo creo que voy a arrancar pues dándoos las gracias por estar aquí hoy sobre todo por regalarme unos minutos bueno unos minutos unos cuantos minutos porque sabéis que me enrollo muchísimo y esto puede durar un poco pero os quiero hablar un poquito de quién es tu guía en escocia qué hago aquí cómo llegué aquí porque realmente puedo decir que he vivido mi propio salte de la ruta si ya me conocéis sabéis que estoy inventándome todo esto o sea que estoy improvisando no soy buena esa soy buena escribiendo pero se me da mejor hablar y es lo que quiero pues hablar ahí a bocajarro también es muy típico en mí salir como estoy estoy en pijama no sé en pleno en pleno apogeo vale ya estáis ahí venga fenomenal pues vamos a arrancar un poco os voy a hacer esta presentación os voy a hablar un poquito de mi evolución de un poco como llegado hasta aquí o qué grande te lo juro gloria me acabo de dar cuenta digo porque además me daba cuenta porque estaba pasando calor digo tengo calor creo que no me gusta la camiseta pero bueno así es como soy y así es como bueno pues la gente que estáis ahora aquí conmigo pues no sé me estáis ahí estoy un poco sensible desde ayer vale ya iréis descubriendo el porqué de momento vamos a intentar hacerlo un poquito más profesional y vamos a arrancar con quién soy yo vale quién soy yo y de dónde vengo y para eso tengo un powerpoint pero lo voy a intentar poner con que se me vea a mí abajo ahora va a ser divertido porque yo solo voy a ver el navegador con lo cual puedo poner caras raras así que vamos allá perfecto y ahora sí que si os quiero venir por aquí vale yo creo que ahora me he quedado aquí bloqueada me encanta fantástico esto es como una profesora mía que también se bloqueó el día que iba a hacer la presentación y bueno pues oye os lo quería poner en modo presentación pero como veis me estoy perdiendo en una teclita que normalmente estaba por aquí abajo y se veía todo pero bueno oye pues a grandes males ver iniciar la presentación fantástico a qué buena pregunta que me hago yo ahora me estáis viendo bien voy a ésta sabéis que es un poquito en la primera la primera vez que hago esto con lo cual no sé si me estáis viendo y voy a comprobarlo desde el ipad obviamente así luego a ver cómo se ve que estáis viendo perfecto genial ya está esta ya está vale perdonarme porque ahora me había quedado un poco bloqueada no sabía si me veía bueno pues vamos a arrancar sobre todo ahora lo que sí que no estoy viendo es el chat si me queréis hacer preguntas de vez en cuando pues saldré de esta pantalla y veré a ver si me estáis preguntando alguna cosa vale ahora aquí necesitaría richie que es mi asistente pues bueno la primera positiva estaba mal y empezamos con él soy yo vale yo soy marta sanz soy guía local en escocia bien tengo esa suerte y tengo ese privilegio de ser guía en este fantástico país desde hace unos cuantos años pero realmente mi trayectoria profesional empieza muchísimo tiempo atrás ya estáis viendo aquí cuando empezamos a ver cifras es cuando entran realmente los calores y dices dios mío cómo puede ser porque de lo que veis a lo que empezó vale han pasado unos cuantos años nada más y nada menos que muchos muchos vale con 20 años aquí ya veis que salen incluso los números con 20 añitos empecé por primera vez como guía ahí estoy en una foto que me hizo mi madre después de tenerla toda la noche despierta intentando encontrar el outfit perfecto para no desencajar para seguir para que se me viese realmente como una profesional y es el registro tenéis que pensar una cosa que desde ese momento pues ha llovido mucho y las otras que han cambiado pues han sido las cámaras obviamente en aquel momento pues era una mini cámara y pues aún que pudimos plasmar este momentazo ahí ya veis 20 añitos yo siempre digo que empecé es con muchísimos miedos pero realmente me di cuenta cuando me subí por primera vez al autocar que no había vuelta atrás o sea estaba completamente enganchada en aquella sensación que me dio el estar en el asiento de la guía en el transportín y poder ver la carretera delante de mí delante mío pero no sólo eso sino que vinieron unos años súper intensos y que pude guiar a gente como la que estáis viendo ahora en pantalla gente absolutamente maravillosa gente encantadora siempre he estado como muy enfocada al público de la tercera edad y no sé realmente pues son muy buenos recuerdos también ha habido cosas muy duras muy duras porque este tipo de grupos son grupos muy difíciles pero por norma general la gente siempre ha sido encantadora y tengo la ventaja que los malos momentos se me han olvidado lo que sí que es verdad que estando como guía empecé con la carrera entonces no podía compaginarlo así que finalmente tuve que decantarme por algo y me decante por la carrera después tuve un periodo de ataques de ansiedad que me llevaron hasta dos años encerrada en casa y en ese periodo yo estaba viviendo en tarragona con ricardo ricardo conmigo el que creo que empecé de guía y ahí estaba richi ya conmigo pero entonces ya llegó 2011 donde yo empecé a hacer de agente de viajes vale viaches va y verdú me dieron la oportunidad en un momento muy duro y creo que se puede ver perfectamente por la foto se ve que no estaba yo en mi mejor momento pero viaches va y verdú me dieron la oportunidad de hacer agente de viajes aunque lamentablemente no fue el trabajo que más disfruté bueno no era para mí yo recuerdo estar en la oficina y las paredes se me caían encima vale no sé si me estáis preguntando algo voy a salir un momento para poder veros no sé si me preguntáis algo si queréis preguntar aprovechar ahora que acabo de salir y si queréis hacerme alguna pregunta sobre este periodo sobre todo comentaros que el hecho de tener esos dos años de ataques de ansiedad realmente fueron momentos muy duros sobre todo porque las ansiedades es una enfermedad o es algo como muy surrealista no entonces de pronto te da un ataque de pánico tienes que salir corriendo y pierdes el control de todo entonces pues bueno no sé yo que sea una alergia te sale una erupción no sé creo que quizás lo que yo peor llevaba de las ansiedades es que era algo que yo no controlaba y encima que me tuvieron encerrada en casa no pude trabajar porque es que no podía controlarlas entonces están están en el pub dándolo todo vale o sea si escucháis así algún grito es que están en el pub de delante de casa dándolo todo entonces no sé fueron momentos muy duros y gracias a esta agencia gracias a viaches by verdú pues pude volver a desarrollarme a nivel laboral vale no recibo ningún mensaje así que voy a continuar pero recordad que ahora no veré el chat esto ya lo iremos mejorando para las próximas continuo vale continuamos con este momento va a llegar un momento en el que estando en la agencia de viajes yo me sentía muy frustrada ganaba poco dinero no nos vamos a engañar y ricardo llevaba dos años en el paro había hecho tres entrevistas y bueno sin éxito y además diciéndole algo increíble que era que era muy mayor para trabajar en aquella época él tenía 28 años así que imaginaros la situación de casa la situación de casa cada vez era más dura no sabíamos exactamente cómo enfocar todo eso no sabíamos exactamente hacia dónde teníamos que dirigirnos o qué hacer y empezamos a estar en un ciclo vicioso por suerte ricardo no le no cayó en él es muy es muy animado entonces bueno no se hundió todo lo contrario llevaba a la casa me preparaba la comida pero sí que es verdad que siempre entrábamos en una dinámica de yo llegar a casa con el jo cariño hoy lo mismo es que esto no no vamos a cambiar nunca es que siempre las mismas cosas es que yo no me siento realizadas que siempre lo mismo es que tacatá 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 y en toda esa locura llegó 2014 creo que fue noviembre noviembre diciembre de 2014 y el otro día encontré una foto así que la compartir la compartiré en breve en salte de la ruta y ahí de pronto llegó mi momento del salte de la ruta a mi jefe dijo una frase que yo sé que jamás lo habría llevado a cabo pero bueno esperar esto os lo explico bueno pues que me veáis un poco más la cara no porque estoy ahí enrollándome y a lo mejor me queréis incluso preguntarme vale ahí está vale entonces pues lo que os digo vale realmente llegó un momento en el que mi jefe dijo una frase sin darse cuenta o hace no la hacíamos la dijo en broma yo sé que él jamás lo habría hecho por el tipo de persona que era pero dijo aquello de marta si esto sigue así en enero no cobrarás fue una broma fue en un momento jocoso pero yo me di cuenta de lo prescindible que yo era porque es verdad si va mal las cosas mal a mí me echaban y ya está y yo me vení me vine abajo salí de la agencia y a mi padre me eché a llorar y dice aquello de dios papá esto es para irse obviamente entre varios tacos más y un poco más de energía en la forma de hablar pero le dije digo es que papá esto es para irse y otra vez al otro lado el teléfono una voz me dijo pues iros y llegué a casa y le dije aquella richie de cariño hemos de hablar y richie me dijo que me tienes que decir y entonces yo le dije aquello de cariño es que esta situación es insostenible esto es para irse y todo richie me miró y me dijo pues vámonos del dicho al hecho pasaron cuatro meses cuatro meses en que fui a un evento en el que descubrí una empresa escocia española que estaba en escocia y no me preguntéis por qué pero de pronto me fui para allá y le dije al tío oye perdona cogéis gente en prácticas en vez de oye perdona qué novedades tienes para grupos y ahí donde fue ese momento en el que empezó mi propio salto de la ruta e indirectamente al final también el de ricardo porque obviamente cuando se lo dije me dijo pues a la para allá que nos vamos del dicho al hecho pasaron cuatro meses y en estos cuatro meses es cuando llegamos a escocia voy a volver a conectar la pantalla grande vale vale pues como esto es el primer día y estamos de una forma informal vale pues dejarme que ponga al chat porque así yo también lo voy a hacer mucho más tranquila lo voy a ir viendo de una forma más tranquila vamos a ver si me puedo meter así que aprovechar y hacer preguntas ahora venga va aprovechar y preguntarme si tenéis preguntas que ahora la verdad es que muchos ya me conocéis entonces pues esto nos viene de nuevo la verdad es ya dicha vale natalia no hablaba inglés bueno hablaba el inglés del cole vale pero bueno mi inglés del cole daba pena y ricardo tampoco o sea siempre explicamos a aquella anécdota divertidísima ahora es cuando me empieza a decir esto que mi cuenta no existe pero dejarme hacerlo de otra manera siempre explicamos una anécdota muy graciosa que es la primera entrevista de ricardo la primera entrevista de ricardo cuando le sacaron del hello how are you además con ese acento de hello how are you ya se le perdía lo perdimos o sea ya se perdió él y entonces me decía que solo miraba a la chica y le decía yes 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 y ya está y ya está no salía de ahí y lo mejor de todo es que le dieron el trabajo vale llegamos en un momento bastante divertido en ese sentido en el que bastante divertido no bastante bueno en ese sentido en el que hay mucho trabajo aquí en escocia no se ha partido el 31 de octubre ya veremos lo que pasa vale no bueno da igual tengo un problema que es que no sé por qué no me está dejando acceder a mi cuenta así que no me voy a complicar más vale para tampoco volveros a vosotros locos vale luego os explico mi trayectoria como guía luego me conecto y me puedo leer tranquilamente el chat vale y ya os digo en natalia no hablábamos inglés yo además fue una de las cosas que dije en las bueno en las entrevistas yo lo que hice para contactar con empresas fue enviarles un facebook y les explique un poco yo les decía básicamente que no hablaba inglés pero que tenían un poco morro que era muy echada para adelante y sobre todo que mi pasión era guiar que yo desde los 20 años que guiaba que por esas cosas de la vida había dejado de guiar y que quería volver bueno esto obviamente les escribió una parrafada sólo una empresa que conectó conmigo y un chico me dijo dice oye mira me ha parecido guay cómo te has presentado por qué no me envías tu currículum les envía el currículum y pasará lo que vais a ver ahora en esta ocasión el chat no lo voy a tener a mano para la próxima así de momento desaparezco y luego me vais preguntando todo que en un ratito haré otra pasa otra pausa contesto preguntas y continuo yo creo que lo podemos dividir como en tres y ahí habrán fotos chulis vale venga pues dice la ya la ya ya está pensando en cómo ponerme dos pantallones dos monitores ayer me lo preguntaba dice cuántos monitores tienes digo andan monitores yo pero esto lo iremos mejorando muchísimo venga vamos a continuar y ahí estamos bueno pues llega ese momento es el momento de locura en el que nos presentamos en el que una empresa ve algo en mí algo que dice bueno 20 20 y pues a 20 si vienes de alguna entrevista vinimos cuatro días en febrero y me hicieron una entrevista y me dijeron a ver yo no te puedo garantizar trabajo pero si vas a venir que podemos dar algunas horas y así fue como llegué y estas son primero algunas de mis primeras fotos de algunas de estrangeas como por ejemplo la que estoy ahí con las manos eso es muy típico cuando se me hacen fotos como guía no salgo también como en la que estoy señalando sino que es todo más pero es normal gesticuló mucho expreso mucho vale en este caso ahí va a empezar voy a empezar haciendo los tours guiados por la ciudad de edimburgo que es muy divertido porque cuando vi el primer 27 dije perdón eso todo eso me di aprender y ahora hay veces que ricardo me dice igual cómo te metes está la información en la cabeza a ver al final cuando algo te gusta y te apasiona pues yo creo que se hace todo mucho más sencillo y esas son mis primeras mis primeras aventurías como guía enseñando edimburgo a la gente intentando con el que conectarán un poco con la ciudad con su historia y al cabo de muy poquito me encontré también guiando a grupos ella enseguida es realmente fue casi llegar y a los seis meses ya estaba haciendo de guía por toda escocia sobre todo pues por esa ruta típica y tópica pero volví a estar con el micro en la mano que había eso me da absolutamente la vida y diciendo aquello de muy buenos días no good morning vietnam esto es otra cosa de ayer que ha marcado yo creo que un precedente pero bueno gente con ganas de disfrutar grupos grandes que querían conocer un país un país a que llevaban muchísimo tiempo con ganas de llegar vale va a ser un poquito pues mis principios aquí en esto ya grupos que vamos a disfrutarlo un montón pues que van a crearse amistades ya que van a durar para siempre algunos ahora hace tiempo que no nos escribimos pero a la que luego nos escribimos enseguida volvemos a conectar un montón momentos divertidos también y de relax disfrutando de una escocia con cielos azules estos van a ser mis principios vale con gente que venía con ganas de disfrutar vamos a acabar dando saltos en pleno frames en la royal mail vestidos con kills y sobre todo va a haber un momento que me va a abarcar mucho que va a ser cuando trabaje para mercators cuando tuve el privilegio de poder guiar por uno de los lugares más más fascinantes y nada era simplemente unas bóvedas debajo de un puente pero quizás esa parte de cuentacuentos que llevaba dentro que aún no se estaba explotando va a empezar a salir un poquito más a la luz voy a guiar por esos bajos fondos de edimburgo con esa capa maravillosa e intentando pues bueno ya veis las caras de los chicos no que realmente algún que otro susto conseguí pegar aunque ya veis que bajita y redondita por poco que en poco impongo pero quizás yo siempre decía pero me decía mi jefe tienes que ser un poco más oscura yo decía a ver yo oscura no puedo ser yo soy un poco esa amiga del jejeje jajaja que te dice ven ven que te enseño algo chulo y te encuentras ahí abajo y dices pero si está la clave de conocer y le acabo de seguir aquí abajo donde me estoy metiendo mis compañeros altos con barbas uno tenía también él iba todo afeitado daban un miedo yo no sé yo qué miedo voy a dar yo pero bueno algún que otro sustito pero esto fue un momento muy importante me gustó muchísimo y sobre todo sacó esa parte más del cuentacuentos más teatral que la ya está por aquí y sabe que a mí me gustaba muchísimo el teatro además la ya y yo fuimos juntas al cole y bueno íbamos juntas a teatro así que era algo ya que yo creo bueno yo no me acuerdo ya se acordará más de si era buena o no yo acuerdo yo sólo me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo y a la vista están las opiniones o sea opiniones súper buenas también aquí hay alguna de algún otro compañero pero bueno la gente va a disfrutar un montón con mis visitas les va les voy a gustar les voy a hacer conectar alguna que otra mala también hubo y no todo puede ser bueno no puedes gustar a todo el mundo pero bueno aquí por lo que estáis viendo realmente son opiniones de la gente que lo va a disfrutar muchísimo y ahí pues bueno la cosa va a volver a dar un giro como llegamos a tu guía en escocia dejarme que vuelva a salir para conectar para comentaros esto esto lo mejor haremos para la próxima esto va a haber algo vale entre todas esas cosas y el momento de ahora va a haber un punto que va a ser antonio ge vale yo siempre voy a hablar y siempre os voy a hablar de él porque realmente para mí iba a ser un antes y después la gente ya me había empezado a decir que porque no escribía que porque no hacía un blog que con lo que yo hablaba y tal que porque no compartía lo que yo estaba viviendo aquí y ahí es donde yo voy a empezar a buscar en internet blog no sé qué iba a aparecer un chico con rastas que decía que iba a empezar su vuelta al mundo e iba a hacerla pues con lo que ganara de internet y yo dije perdona o sea como entonces bueno el chico sabía un montón estuve leyendo un poquito por su página web y oye el chico sabía sabía bastante y él hablaba de monitorizar el blog y yo dije pues yo no sé abrir un blog y ahí es donde voy a entrar en contacto con antonio y antonio me va a descubrir un mundo completamente nuevo que empezará con una asesoría continuará con un mentoring y ahora estoy pues dentro de la escuela de nómadas digitales porque esto que yo os estoy explicando es sólo el principio de algo que vendrá después a ver que me habéis escrito ahí dice hoy dice la ya lee me sí que regaos esto es la jodida si la ya lee pero a la ya le asustó más richie me encanta porque mirar cómo suena es si me quito el papel de bruja en el mago de hoz y suena como que si estuviésemos en broadway las dos no pues era el colegio era el teatro del colegio jo que guay y gloria también es verdad gloria también estuvo conmigo ahí abajo eso me dolió veo que no lo ha superado bueno continúo vale continuo pues eso con antonio voy a ver que hay un mundo ahí hay un mundo ahí que realmente sí que es verdad que cuando hablábamos en la primera asesoría yo me encontré un chaval que me hablaba de que yo tenía que hacer un curso para guías de que yo tenía que hacer no sé qué de que yo tenía que hacer no sé cuánto y yo estaba acojonada perdida y decía pp pero es que yo dependo de una agencia yo dependo una empresa y me decía no es que te tienes que poner por tu cuenta bueno te tienes que poner por tu cuenta y luego también empezó a ir a hablar y además a escribir sobre despedida a tu jefe y ahí va a haber el antes y el después va a haber un momento en el que la empresa que yo trabajaba no se van a aportar como yo debía como como yo esperaba voy a tenerme que buscar una alternativa y en ese momento yo decía por favor estoy cansada de aguantar para trabajar para otros que encima no te valoran así que despedí a mi jefe y decidí ponerme por mi cuenta una página que yo estaba empezando con la idea de que fuese blog que era marca en escocia se transforma a tu guía en escocia y yo está por aquí risi también vale pues nuevamente os pongo fotitas ahí estamos la próxima esto va a ser muchísimo mejor vale bueno pues aquí llegamos a 2017 y a esta nueva aventura que abrimos que es tu guía en escocia me voy a poner por mi cuenta y estas fotos se han colado vale estas fotos se han colado tendrían que ir más para atrás pero bueno ahí está me voy a poner por mi cuenta y justo además este grupito de chicas en el que estamos no en el cementerio sino las de arriba hay este este grupito de chicas van a ser las primeras a las que voy a guiar en grupo con tu guía en escocia va a ser un grupito con belén y pilar y bueno todo su grupito de chicas que vamos a hacer un tour de holanda y va a ser ya bajo el nombre de tu guía en escocia mucha gente va a confiar en mí vais a ser un montón los que vais a confiar en mí y ahí es donde poquito a poquito se va formando el nombre de tu guía en escocia como guía luego obviamente también me meto en youtube también me meto en instagram porque los que lleváis tiempo conociéndome veis que soy un culo inquieto y yo me gusta estar en todo soy el perejil estoy en todos lados un poquito hasta aquí es mi experiencia como guía esto sería una especie de resumen dios dios señor mío 2006 o my godness guau con aquel pirineo aragones y navarro que el micro casi me comía y ahora yo me como el micro con patatas fritas pero aquí van a ver más caretas de gente que vais a confiar en mí y yo estoy eternamente agradecida si ya sea invierno en este caso estamos haciendo una paradita con tema para poder tomar un aperitivo pero habíamos hecho tour aquí también pues he desvirtualizado gente en este caso con flor y no le hice ningún tour pero nos desvirtualizamos desvirtualizado muchísima gente y es increíble aquí ya richi está sacando la cabecilla ya veréis el porqué a también otra desvirtualización ana o sea absolutamente maravillosa también a ale también a muchos de vosotros que me ha traído pues esta página y este nombre de tuya en escocia aquí esther bruno javi los últimos diseños tu ruta que he hecho hay dios gente que habéis apostado que habéis pero me habéis perseguido y me habéis dicho no marta que si no es contigo no es con nadie pero daba algo y hacer algo más el realmente general pues poder hacer viajes fuera de edimburgo pero realmente como pongo aquí para ello necesitaba una pieza fundamental que era nada más y nada menos que Ricardo Richi mi vida mi amor mi media naranja mi medio limón mi medio de todo sea la persona bueno pues que lleva conmigo y me lleva aguantando 12 años no podía quedarse atrás yo sé que le decía cariño el día que tú cojas el volante yo guía y tú conduzcas te va a encantar y este año nos hemos lanzado mi capitán con el timón vale va a empezar a coger la van yo guiando y el conduciendo habéis sido muchos los que también habéis apuesto por nosotros o sea en este caso rosa rosa ángelana que fueron los primeros aunque la primera persona que me contrató fue charo que me dijo marta pero no lo dudo rosa fue la primera persona que realmente con los que nos estrenamos y tenemos muy buenos recuerdos si me emociono no se extrañe ahí estamos con claro que la familia rosa pero sí que fue la primera en que me dijo marta esto hay que hacerlo y me trajo y nos trajo a toda su familia con la que hemos pasado momentos absolutamente entrañables absolutamente fantásticos un tormentón que nos cayó en lilegal y luego pues bueno con la culona con charo íbamos con la no 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 perdón íbamos con la vicky vale con charo íbamos con la vicky no con la culona con la culona si es que ya las cambio cada van tiene un nombre y con charo fue la culona aquí con charo y con su mami en this point disfrutándolo como locas y aquí con sara con sara y su familia que también ha puesto con nosotros pero sin dudarlo y como no con la ya o sea me trajo tu día en escocia no sólo conocer a gente increíble y maravillosa sino recuperar nueva gente y la ya y valen tampoco dudaron ni un minuto en decir chicos os queremos queremos que nos guiéis con ellos nos tomamos muchas libertades vale son amigos así que lo hicimos todo muy casero y una de las cosas que nos quitamos fue la van grande porque era un muy cara así que nos fuimos en un minicoche ahí pequeñico todos que no recuerdo ni si le pusimos nombre así el pelota no se lo puso la ya pero sólo llamamos una vez es que era un pecho coche pequeñito pero que pudo con todo ya seguro que la ya se acuerda y lo va poniendo por ahí y chicos gracias 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 porque creo que realmente esto es una amistad que va a durar y además recordar aquello de cuatro sueldos y con esto os puedo garantizar lo puedo gritar al mundo tengo tenemos el mejor trabajo del mundo y seguro que alguien dice se le va la olla pues no tengo el mejor trabajo en el mundo y ahora richie participa también en él y que nos da este trabajo porque pues porque me permito conocer gente maravillosa como este par de locos que cuando yo vi a este grupo dije dios mío me dijeron marta haz lo que te dé la gana pero queremos disfrazarnos y ahí acabamos ahí acabamos me ha permitido conocer a grupos también fantásticos que han vuelto a apostar por mí y si nos hemos tenido que poner coronas pues nos hemos puesto coronas momentos de carcajada viva sí que es verdad que con estos grupos yo creo que richi yo todavía no estábamos relajados del todo pero realmente esto es lo que nosotros queremos compartir con vosotros si alguien busca a alguien más serio a alguien más profesional hay muchas empresas de escribirme os recomiendo a muchísimos compañeros pero esto es lo que yo quiero esto es lo que queremos richi yo el hacer de un momento algo maravilloso que lo vamos a recordar para siempre este caso fue una foto que yo me iba a hacer pues con mi jimmy y ahí está alfonso pues pues saliendo y dándole un besico y esa cara que me veis a mí es una carcajada súper espontánea de ese momento o sea que esto es lo que me permite nos permite este trabajo que si hay que disfrazarnos pues nos disfrazamos que sí hay que irse a rincones maravillosos pues se van y realmente tu vida en escocia pues esto es lo que me permite trabajar junto al amor de mi vida trabajar junto a la persona que más quiero en el mundo y con la que después de 12 años pues hoy esto ya va para muy largo trabajar en equipo y llevaros a rincones maravillosos y únicos y espero que 2020 nos siga permitiendo hacer esto descubrir los lugares conocidos como el lago nes y hacer nuestros propios saltes de la ruta viajes en 2020 ahora ya cortaré pero simplemente deciros si os preguntáis que si habrá un viaje porque estamos en ello vale realmente al final lo acabo haciendo todo yo también ahora con la ayuda de richi pero al final esto es juan pa lo pongo yo me lo hice yo me lo como estamos en ello lo que sí que ya os adelanto algo vamos a hacer la escocia más tradicional pero también nos vamos a salir algo de la ruta pero sobre todo vamos a acercar una escocia maravillosa llena de magia de embrujo misterio escocia nos permitirá ver lugares de una forma diferente y llena de gente que esto es una foto de un momento que no había nadie pero solo estaría no hay gente nos permitirá no sé si ver amaneceres o atardeceres ya lo veremos una escocia que va a ser de ella pongas lo que le pongas le pongas nieve a la le pongas lluvia le pongas nieve le pongas sol una escocia nos llevará a rincones especiales únicos exclusivos una escocia que nos llevará a lugares en los que no a nadie o si va alguien son tres o cuatro personas castillos en ruinas castillos quizá enteros os vamos a descubrir una escocia conocida pero también una escocia desconocida o menos conocida una escocia que da igual si llueve nieva como os digo hace sol porque siempre es bonita siempre es única una escocia que da igual si es el lago nes o el rincón más perdido pero va a marcar y ellos por no quiere nada aquí os iba a hablar de qué puedo hacer con por ti pero realmente no sé no sé si puedo hacer por algo me emociona y me emociona todavía que puedo hacer por ti pues que puedo hacer yo como tú bien es gracia por ti puedo hacer los asesorías de viajes vale ya no hago el diseño tu ruta se me iba de las manos así que me podéis tener en este nuevo servicio que ya llevo un tiempecito ofreciendo lo que es el poder hablaros o coger vuestro tour vuestra ruta y trabajarla vale es una asesoría normalmente es de una hora si necesitáis más se habla luego también obviamente tenéis tours privados vale por escocia en edimburgo había lanzado unos tours públicos para todo el mundo pero los voy a quitar que hay muchas empresas o sea hay muchas empresas así que realmente no era una buena apuesta pero eso ya lo hablaremos en otro momento y voy a aprovechar me vais a dejar que le haga un guiño a no sólo a mi chico sino a esta guía escocia en ocho días mi bebé el cual está siendo reeditado si ahora queréis conocer un poquito más tenéis la página de ver cami la voy a dejar puesta en algún lugar creo que aquí puedo dejarlo en los comentarios y donde la cajetilla de información vale pero si vosotros ya estáis siguiéndome sabéis que este proyecto aquí vale es una campaña de crowdfunding en la que podéis ayudarme a relanzar la a que llegue a más gente a que podamos crear un libro que realmente sea una guía no un documento de word hay mucha información voy a añadir más cosas sobre todo es una campaña de crowdfunding para que la podáis a pre comprar muchos ya habéis participado y a mí me habéis bueno no sé yo veo esto y es que me me emociono muchísimo mis peixes como os llamo a través de esto pero bueno me voy a poner a llorar si es que soy muy tonta vale aquí vais a tener toda la información así que ya os la dejaré por algún lado y si queréis hacemos otro directo hablando un poquito más de esto y bueno para más información tenéis mi página web tengo un pequeño gran problema con el menú pero pero lo arreglaré pero un poquito lo básico si vais bajando vais a encontrar un poquito en mi presentación vais a encontrar cómo puedo ayudar os vais a encontrar páginas vale vais a encontrar que podéis organizar los vuestro viaje a escocia por vuestra cuenta con la guía que se está reeditando o con el hazlo tú aquí también un poquito de afiliación que todo esto hay que mantenerlo la inspiración la podéis encontrar pues en mi canal de youtube en instagram y en el blog espero que vaya al blog bueno porque me lo curré vale y tiene todo un orden muy bonito esto lo estoy mejorando porque voy a abrir otra nueva sección en esta página del blog vais a encontrar tanto los artículos que tengo como los vídeos os debo mucho muchos artículos y muchos vídeos pero irán llegando y mira y vamos a dejarlo aquí a la porque te lo juro que he puesto incluso emocionado así que aquí me tenéis nuevamente voy a ver si me habéis escrito y esto era un poco el resumen de lo que os quería hablar en este primer directo en este primer directo que no deja de ser una prueba vale incluso tengo una iluminación horrenda pero bueno sobre todo también es una manera de agradeceros estamos preparando cosas queremos realmente hacer un evento para cuando salga la guía nos iremos a madrid y a barcelona aunque nos lo tengamos que pagar de nuestro bolsillo me da igual o sea aunque tengamos que pagar aunque serán nuestras vacaciones vale entonces lo vamos a hacer nos vendremos a madrid nos vendremos a barcelona para aunque sea tomando un café pues nos podamos encontrar nos podamos achuchar vale no sé si me estáis escribiendo voy a verlo ahora ay ay cómo se llamaba el coche pepinazo pepinazo era como se llamaba y el pepinazo pepinazo vale a ver Tienes que hacer inversión importante para vale ahora vale ahí vamos hola laia hola richi verdad es la la plataforma está súper bien yo porque soy muy torpe y hoy en el primer día con lo cual hemos tenido estos fallos pero veréis que lo iremos mejorando un montón vale que más me comentáis vale a ver la ventaja diana de ponerte aquí por tu cuenta ya te digo a partir del 31 de octubre tendremos que volver a hablar porque sale todo lo del brexit quizás lo más importante importante finalmente cuando tú te pones por tu cuenta hay que hacer inversión ricardo y yo no hemos podido hacer inversión y entonces un poquito lo que íbamos haciendo es hay 100 euros 100 libras por para esto entonces es algo que nosotros echamos en falta el que haya podido haber me da igual 10.000 euros 10.000 libras a 5.000 4.000 eso es lo que nosotros hemos echado de menos entonces ha sido un proceso que hemos alargado mucho piensa que la página web me la he creado yo que he empezado he apostado por cursos vale entonces finalmente pues no había esa inversión si hay dinero no nos vamos a engañar es mucho mejor llamas a alguien oye quiero una web llamas a otro oye quiero tal y al final pues va a ser mucho más rápido sí que es verdad que una cosa que yo quería con tu guía en escocia es que fuese todo muy mío muy personal entonces pues bueno al final también con ricardo siempre hemos preferido pues sobrevivir y ser felices quizás que pretender montar porque mucha gente me lo decía oye marta porque vas a montar una empresa como viajar por escocia no es lo que quiero ya hay un viajar por escocia ya hay un escocia tour ya hay un esco de un explorar cofia ya hay muchas empresas vale que han hecho una apuesta vale mis compañeros ahora de tierras altas también ellos también han hecho una gran apuesta yo en el fondo siempre he sido yo y hay veces que me dicen tienes que contratar a otro guía es que soy yo entonces es lo que me gusta al final entonces no te digo que el año que viene pues lo hagamos diferente pero de momento todo ha sido como muy íntimo muy nosotros entonces sí que es verdad que si hubiésemos tenido da igual tres mil cuatro mil pues hay muchas cosas que hubiésemos delegado y quizás ahora es en el momento en el que nos encontramos vale que es el de intentar delegar o sea no sé qué pero yo me asfixó haciéndolo todo y realmente muchas veces hay gente que tiene emails pendientes yo tengo que preparar el tour todavía del domingo acabar de hacer cuatro cosas pero a la vez quiero estar con vosotros entonces ahora voy a tener que hacer ese paso vale dependiendo del negocio vas a tener que invertir más o menos la ventaja de aquí quizás es el tema de autónomos en españa tú haces creo que voy a montar una empresa y te vienen y te dicen paga y tú espera espera que sólo estoy pensando aquí como autónomos hasta que no ganas una cantidad de dinero que creo que es en torno a las 10.000 11.000 no empiezas a pagar impuestos eso hace que si la cosa te va mal a lo mejor es que no pierdes nada si te has puesto por tu cuenta así que dependiendo del negocio que quisieses montar si quieres escribirme te puedo asesorar un poco de lo que yo sé y si no te paso algún contacto vale ahí gloria recuerda ese momento en el que falló un guía y entonces me pusieron a mí en su lugar y realmente pues de esa forma nos conocimos también con otra personita maravillosa que siempre está ahí efectivamente mi complemento perfecto dice gloria que qué tal os ha ido trabajando juntos a ver ahora alguien podrá decir que yo estoy diciendo porque estoy diciendo pero sara rosa laia y charo pueden hablar realmente con ricardo conectamos trabajamos muy bien los dos sabemos dónde está el punto del otro así que realmente es que no puedo encontrar mejor compañero de equipo aparte es cariñoso a ayudar siempre y además todo el mundo lo adora o sea no nos vamos a engañar todo el mundo lo acaba adorando pero realmente yo creo que hemos hecho muy buen equipo no sé obviamente estando juntos y somos pareja entonces somos no sé como muy familiares entonces a ver no nos vamos a dar ahí un morreaco pero pues el cariño el amor el cuchuflú el tal pues esto sí que se nos escapa en el fondo también cuando hacemos viajes tan pequeñitos es que soy seis personas personas al final acabamos siendo una minifamilia en un vehículo vale voy a seguir leyendo lo que me habéis puesto dala ya no mientas sé que no le tuvimos que empujar casi bueno casi natalia ya sabes aquí nos tienes sara sara también nos permitió pues de estar con toda su familia también fue una forma diferente porque íbamos dos coches entonces fue divertido también yo es que no no sé ser profesional o ese profesional no es que no se me emociona mucho realmente o sea es que quiero que esto lo entendáis o sea es un lujo o sea lo que estamos viviendo ricardo yo es un lujo es un auténtico lujo luego llega el invierno y yo digo dios aquí de que nos vamos a alimentar pero es un lujo trabajar con tu pareja hacer algo que te motiva hacer algo que te impulsa el poder compartir escocia o sea yo hay veces que es que me veo en la obligación de compartir las cosas porque digo no es justo o sea no es justo que yo esté viendo esto y ellos no lo estén viendo o sea para mí esto es un lujazo o sea es un es que es un auténtico lujo por eso me cabreo tanto cuando hay gente que no lo valora y hay gente que ya hay que está lloviendo y a mí me dan ganas de gritarle pues no haber venido o sea obviamente ahí tengo que ser profesional y decir no pero es que hacía es maravillosa que en lluvia y sin lluvia cuando estoy pensando esto es escocia entonces joder que es lo que quería decir no joder otra si no lo valoras tú quédate en tu casa no obviamente en esos momentos si quieres ser muy profesional pero esto es un lujo o sea esto que estoy viviendo esto que estoy haciendo es un auténtico lujazo si tengo que hacer algo es porque realmente hoy es todo como muy muy íntimo también no ahí la ya cuatro sueldos y sabéis lo que pasó con la ya que está diciendo que quiero dejar solo a richi con la ya por mucho que ahora pues vuelve a haber una amistad no deja o sea nosotros hacía 22 años que no nos conocíamos y aunque ley les arreglamos mucho el precio porque queríamos que viniese nosotros íbamos como guía y como el chofer entonces había momentos que decía ricardo cariño adelántate y la ya decía como que se adelante y yo pensaba está trabajando y entonces la ya no 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 ricardo no se puede ir porque no sé que yo decía pepe pero si es como lo hace por siempre o cariño no sé qué pero como siempre me dice que lo quería dejar solo en todos lados pero en ese caso yo claro yo pensaba un poco también de forma laboral aunque realmente con ellos pues tampoco se podía hacer muy laboral que fuésemos pero bueno vale diana realmente no lo descartes en serio te lo digo no lo descartes para nada si realmente quieres que hablemos escríbeme y tenemos una charla porque a lo mejor te estás dejando escapar una oportunidad efe sí que es verdad un día tenemos un trabajo muy muy importante muy importante que muchas veces pues no somos conscientes realmente y si no os lo he puesto y haré otra presentación cuando tengamos más claro lo de 2020 pero realmente el año que viene es a ver si hemos de ser sinceros del todo este año teníamos ya viajes en grupo lo que pasa que fueron saliendo viajes privados y directamente no los vendí no los publicité y a la vista está pues que no los he publicitado pero sigue para 2020 vamos a hacer más viajes vamos a hacer vamos a crear una serie de rutas que van a estar pues no sé desde mayo hasta septiembre pero el tipo de viaje va a ser ese concepto de seis personas familia tenemos la suerte de que hay muchas empresas con lo cual hay un tipo de empresa para cada tipo de viajero nosotros vamos a buscar esa persona que quiera vivir el momento esa persona que si nos cierran un castillo porque nos hemos columpiado por la carretera le va a dar igual esa persona que si nos cortan una carretera y hemos de acabar tirados en un campo comiéndonos un bocadillo lo va a disfrutar igual queremos ese tipo de persona queremos esa persona que si quiera conocer escocia pero quiera sentir escocia y quiera que el viaje se acabe adaptando y la frase que estoy diciendo este año que fluya con el viaje eso es un poquito la selección que nosotros vamos a hacer y es el tipo de viajero que queremos y ahí está lo veis ahí richie se consiente la ya también me entiende si es que es que al final yo soy la mala de la película guapa y al final y realmente la verdad que estamos muy contentos con un richie el haber trabajado juntos y luego queremos seguir haciendo porque es que también es otro lujo o sea el trabajar con tu pareja guau sea que el dicho que dice donde tengas la no metas donde tengas la olla no metas la vale pero realmente con nosotros no pasa así todo lo contrario o sea que es que es un gustazo es un placer es un placerazo pues no sé chicos chicas esto es un poco todo lo que quería explicar en este primer directo ahora es el momento hacerme todas las preguntas que queráis comentarme cosas no sé curiosidades que tengáis no sé no sé lo que no habéis preguntado ahora no había dos preguntas en instagram ir preguntando si queréis que veo esas dos preguntas que para dos preguntas que me hacen los voy a contestar chan 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 a ver en este si me habéis hecho alguna pregunta nada me encanta nadie tiene preguntas nunca que guay vale aquí me asimilar estas son buenas vale diana pregunta vale cómo ves viajar sola por escocia presupuesto aproximado para una semana a ver viajar solo por escocia sola por escocia no hay ningún problema o sea es un país súper seguro la gente es encantadora te van a ver sola y te van a dar conversación te van a ver con un mapa perdido van a venir y te van a acompañar donde haga falta obviamente hay que seguirse por la lógica y por y a veces por la intuición no sea pues yo que sé no sé según qué hora pues hay lugares que no te metas no sea pero ya no porque también seas mujer o no sino porque nunca sabes lo que te puede pasar no pero es un país que te puedes mover incluso muchos puntos puedes llegar con el propio transporte público así que sin problema tema presupuesto va a ir dependiendo vale va a ser un depende de cómo te guste viajar hay escocia es cara o sea ya mentalizaros de que escocia es cara es caro así que bueno pues es un país que muchas veces si te quieres ir a un tipo de hoteles pues te va a costar un dinero y luego pues vas a llegar al hotel y dirás oye en mi país pago por esto y me dan más aquí todo es muy diferente tengo un presupuesto en la página en el blog y tengo un vídeo especial en youtube donde hablo de los de hacer un presupuesto para escocia y si no me escribes y hablamos un poquito más a fondo y también nos preguntan pues objetivos futuros nuevas rutas planeadas objetivos futuros ya si nos seguís desde instagram hay varias cosas que ya os estamos hablando una de ellas es noviembre 2020 va a marcar un antes y un después de nuestra vida pete la que pete ya hablaremos en otro lado que será el salte de la ruta vale haremos un directo especial pues para hablar de ese concepto y de lo que lleva detrás ese será un proyecto futuro y los viajes del 2020 vale vamos a preparar varias rutas va a haber una que ya os comentaré o no ya me lo pensaré y ese van a ser los proyectos futuros seguir conociendo escocia y lanzar la guía y reeditar la guía de tuya en escocia y sacar dos más o sea que vamos a tener un año bastante movido y con un objetivo en noviembre del 2020 que os sorprenderá pero ya hablaremos en otro momento y nuevas rutas planeadas también haré otro directo especial para hablar de las rutas que haremos en el 2020 vale que más me decís holi holi guau pues aquí me tenéis para lo que podáis necesitar porque realmente escocia es mágica y maravillosa hasta luego estará que vaya muy bien efe oye pues que aproveche esa cena no nos dice envidia bueno freya ese no es nesi pero podría ser nesi nunca se sabe pues no sé chicos este es el primer directo encima por esta plataforma que me han descubierto la ya y valen no sé si os está gustando no sé qué os parece yo creo que alguien ha comentado que le gustaba yo creo que queda un poquito más profesional encima aquí espera hay encima hay aquí con espera oye esperados que me esté viniendo arriba oye esto es un poco raro voy a hacer todo esto ahí con mi instagram bueno estamos no se restaña de la olla de aquí a otro good morning viernes no hay un paso esto es por la emoción y por todo lo que estoy viviendo perdonarme por este fondo vale lo siento irá mejorando vale es mejorado esto con 0 0 1 que es nuestro primer directo pero bueno si intentaré mejorar un poco la iluminación y demás pero eso irá siendo poquito a poquito pues no sé si me queréis decir algo más echo de menos los corazones os voy a ser muy sincera esos corazones maravillosos que me ponéis en instagram aquí no se pueden poner y me parece un retraso pero bueno lo perdonó porque puedo hacer mucho cambio de pantallita y pijadillas que la ya ya me ha dicho que me tiene que enseñar más cosas ahí pues no sé queréis comentarme alguna cosa más o crees hay qué bonitos que bien cantáis creo que cantáis las dos creo que cantáis las dos así que canté súper bien richi y mi vida qué guay también teneros por aquí qué guay pues no sé si no me queréis preguntar nada más pues yo creo que podemos cortar no o queréis un segundo directo es en instagram yo también lo podemos hacer mantenemos el profesional en esta plataforma y luego los segundos directos nos los hacemos en instagram que son para nosotros hasta cada vez gloria se apunta un bombardeo si ya yo me vengo arriba yo soy un peligro la ya tú no sabes una anécdota muy divertida que hay que estuvimos un día a punto de hacer o sea tres directos en instagram eso significa ahora por directo tres horas tres horas cascando sin parar así es que esto es insufrible lo peor era la gente que estaba conectada no sé si la verdad que no vamos a decir que no es lo tuyo dice no sé familia estoy muy emocionada os lo juro es algo increíble todo lo que está pasando es algo increíble increíble quizás es por eso también que a veces me quedo como un poco frenada no y no me atrevo a lanzarme tanto a la piscina pero bueno vamos a ir viendo si la ya me ayudará a ser a creerse la ducha yo también canto muy bien en la ducha pero sólo la ducha no no cantar no es lo mío pero si es tu hermana como canta canta súper bonito pues familia si no me comentan bueno aparte de esto si de esto pues oye acabamos esto por aquí espero que os haya gustado esta presentación mía no sé si habéis descubierto algo nuevo me encanta porque no os estoy mirando directamente porque tengo la pantalla y me estoy mirando en la pantalla o sea estos golpes es porque le doy unos golpetazos al ordenador pero bueno ya también aprenderé a hablaros un poco más directamente entonces no sé os ha sorprendido algo de lo que os he explicado habéis descubierto algo nuevo de mí tenemos tenemos al final tenemos que hacer una ruta vamos a tener que hacer un road trip por españa y conociéndose a todos porque realmente estamos muy agradecidos de momento ya sabéis en diciembre va a haber evento da igual aunque sea ya os digo para irnos a la esquina y comernos unos churros ya ha pasado un café de churros esto se puede venir arriba pero si queremos hacerlo da igual o sea lo vamos a hacer y he estado hablando con ale así que significa que algo nos traemos entre manos sí y pelu la ya alojamiento y pelu aclaró lo que me imagino que la gente no verá el chat vale pues esto que estoy haciendo así como comentarios es porque la gente me está escribiendo en el chat ahí no sé es algo ahí está mucho así lo ven perfecto entonces ya está vale genial 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 y cuando se guarda el vídeo también se ve el chat la ya lo veis aquí tengo a mí a mi súper tutora de tricks vale pues entonces a la gente que está viendo este directo en diferido es no es que hable solas sino los que me están escribiendo en el chat un día me preguntaba a mi padre ya pero tú con quién hablas bueno pues no sé llegábamos casi una hora oye pues yo creo que podemos dejarlo aquí y no sé decirme si queréis que os ha parecido y entonces si os ha molado pues hacemos otro seguramente el próximo lo podemos hacer a finales de septiembre porque voy a tener 15 días a full así que si queréis pues en septiembre volvemos a hacer otro directo de estos y no sé me podéis decir de que os apetece que hable o si no yo me pongo a hablar y aquí me quedo sola qué guay chris como me alegro no sé pues se puede hacer incluso qué bonita la ya bueno yo ahora hago lo que dijimos lo guardo y lo descargo y lo subo a youtube esto me encanta porque esto la gente que estará los que ya estáis viendo esto en diferido no hace falta que os quedéis más ahora lo que podéis hacer es suscribiros a mi canal de youtube suscribiros a mi canal de twitter seguirme en instagram seguirme por todos lados dios me falta vida hoy como me alegro que os guste pensaba que gloria iba a decir sigues mareando me monta pero veo que te gusta estamos acertando jo que guay como me alegro como muela pues bueno familia si queréis hacemos los 60 minutos y entonces yo creo que nos podemos ir despidiendo nos podemos ir despidiendo os agradezco un montón el que hayáis estado aquí vive un montón de gente aquí que se ha conectado hay que guay hay que bien luego chafar de un poquito más bueno no luego mira cenar ya dormir tú que estoy hasta bien pues familia estamos a punto de la hora así que yo creo que ahora ya así que si vamos a continuar con nuestras vidas y podemos despedirnos con aquello de y en breve más en tu guía de escocia y se me escucha detrás tengo que poner música aquí aquí ha molado la pantalla final pues venga chicos miles de besos gracias por aguantarme y ahora sí que sí en breve más en tu guía de escocia ¡Chao, chao!